¿Es usted uno de esos gordos que no tiene un teléfono celular, no tiene un reproductor de MP3 y no puede hacerse invisible? ¡No sufras más! ¡Para ti tenemos el... ¡Pilipis Tuner! Elaborado a base de orines de mojes tibetanos ¡Que te adelgaza! ¡Increíble! Olvídate de tus antiguos teléfonos celulares, por el Pipi Tuner Elaborado a base de orines de mojes tibetanos No, no necesitarás más Bueno, ah, hola amor, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Genial ¿No tienes un reproductor de MP3? No te preocupes, no te mortifiques más, por el Pipi Tuner Elaborado a base de orines de mojes tibetanos Te lo congelo ¿Eres feo y no te gusta que te vean? No te preocupes, el Pipi Tuner Elaborado a base de orines de mojes tibetanos ¿Qué tiene la solución? ¿Nito? ¿Qué te pasa? ¡Mi novia me cortó por feo! ¿Por feo? ¡Sí! ¡Te tengo una solución! ¡Pipi Tuner! ¡Elaborado a base de orines de mojes tibetanos! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Llame usted a los teléfonos 01800 Pipi Tuner Elaborado a base de orines de mojes tibetanos Y llevará a casa usted dos botellas por un bajísimo precio de introducción de Pipi Tuner Elaborado a base de orines de mojes tibetanos Pero eso no es todo Usted también se llevará si es de las primeras 20 personas en llamar ¡1-8! Es una autorización para que usted pueda volar su nuevo helicóptero por cualquier lugar que usted desee Y... ¡Multa mal! Buenas noches auditorio Esta noche les presentaremos a uno de nuestros clientes dispechos Víctor, por favor, cuéntanos acerca de tu experiencia con Pipi Tuner Elaborado a base de orines de mojes tibetanos ¡Es increíble! Ya no tengo problemas de gordura Ahora puedo escuchar música donde yo quiera Y me puedo organizar donde yo quiera Porque tengo un teléfono incluido Y me puedo hacer ¿No es increíble? ¡Sí, Mito! ¡Claro que es increíble! Bueno, pues, al parecer me he quedado solo Esto es todo por hoy Y quiero recordarles que ¡Pipi Tuner! Elaborado a base de orines de mojes tibetanos Es la mejor opción Llame ahora y nuestros asistentes se lo llevarán hasta las puertas de su casa ¡Pipi Tuner! Elaborado a base de orines de mojes tibetanos Un producto que le cambiará la vida para siempre Llame ahora y empiece a disfrutar de los beneficios que ¡Pipi Tuner! Elaborado a base de orines de mojes tibetanos Tiene para usted Efectos secundarios Perdida de pena ¡No, mamá! Elaborado a base de orines de mojes tibetanos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video